Unai me encanta y va a ser mi novio desde... ¿Qué es? ¿Qué es? Para Maximus Quad la verdad es que lo que os puedo contar ahora mismo va a ser muy raro Pero es que creo que Ari está enamorada de mi hermano Unai ¿Qué dices? Vais a flipar Es que no paro de escuchar en la habitación secreta de Ari Como que está hablando con una amiga y todo el rato cosas de Unai Incluso hemos abierto el armario pero escuchad Muy que, muy que, muy que ¿Has visto la voz que ha puesto? Es que Unai es muy empleo, como que está enamorada de él ¡Sospechoso! Hay que tocarle la puerta ¡Ari! ¡Ari! ¡Tiro! ¡Abre! No, tiro Unai es muy ¿qué? Es asqueroso, es muy asqueroso ¿Seguro que es asqueroso? ¿Seguro que no has dicho otra cosa? ¡Me pañáis! Vale, 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 vale Esto es muy, muy, muy raro Unai, 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 ¿qué estás escuchando? ¿Qué? Pues somos cracks ¡Somos cracks! ¡Sí! ¡Somos lo más! ¡Somos los amos! ¡Sí! ¡Máximo Squad! Dios mío, estáis rompiendo literalmente la canción, salió justamente ayer Buah, es que está guapísima canción, tiene un rollo ahí ¿Cómo? ¿De puta amo, no? Efectivamente, Máximo Squad Os estáis cantando la canción, de verdad, muchísimas gracias a todo el apoyo Una cosita, unai, ¿tú no notas a Ari como un poco rara? Sí, es lo que te iba a decir, es que desde que hemos pedido el coro está como un poco más cariño Es un poquito raro esto, ¿no? Claro, o sea, se supone que Ari es como que te odiaba a muerte y todas esas cosas, ¿no? No sé, es un poco raro, raro, raro todo esto, Máximo Squad Quedamos hasta el final del vídeo para descubrir qué es lo que está pasando Porque la verdad es que a mí no me está haciendo absolutamente nada de gracia Máximo Squad, en este vídeo voy a intentar decir si estoy embarazada o no Delante de todos A ver si encuentro el momento Quedamos hasta el final del vídeo Eh, bueno, ya ahora me lo voy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, que adiós ¿Hai impreso una foto de su cara por lo guapo que él? ¿Hai impreso una foto de su cara por lo guapo que él? ¿De quién está hablando? ¿De Unai o de otra persona? Bueno, Máximo Squad, de verdad, como Ari está enamorada de Unai Te lo juro que es que ¡pam, pam, 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 crochet canchi y lo reviente la cabeza! ¿Por qué no me parece normal? Abril ya está enamorada de Unai y se está liando una pardísima Mataré a Ari si le gusta a Unai porque ¡no! Ey, ¿tú qué? ¿tú qué con Ari? A ver, ¿qué pasa con Ari? ¿Qué te has sentado? ¿Por ella en clase o qué? A ver, es guapilla, pero... Pero si hace un día la odiabas, ¿cómo que es guapilla ahora? ¿Por qué no sé? Ahora está como más cariñosa conmigo, no sé, pero es muy pesada Bueno, quedamos hasta el final del vídeo porque de verdad que se va a liar parda Es monísimo Es monísimo ¿Quién? ¿Un año? ¿Quién? Ari, ¿puedes salir? ¿Quién? ¿Quién es? Número 1, ¿nos puedes enseñar ya la maldita habitación, por favor? No ¿Y de quién estás hablando? ¿Quién es monísimo? Nadie Espero que sea yo y no sea un chico de tu edad raro, ¿eh? ¡Hasta que te vayas, tío, es que te voy a disparar! Vale, 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 vale Yo me voy a hablar con Abril, que creo que está muy mal por lo del beso del otro día y esas cosas, adiós ¡Ay, qué pesado, tío! Uy, a máximos, cuate, es que no os vais a creer de quién estoy hablando porque Arta está diciendo que es otra persona Pero es que, eh, no, es que no os lo vais a creer O sea, yo no quiero que me guste, pero es que yo no he decido mis emociones, tío Pero a ver, Ari, ¿es un ai o no es un ai? Tú cállate, porque es que, ay, Arta me va a matar, tío, yo no puedo salir de mi habitación, lo siento mucho, pero no voy a salir Y el máximo es Juan, está justamente ahí, vamos, está súper mega, ultra triste Abril, ¿qué te pasa? Que me dejes, que estoy enfadada ¿Pero por qué? ¿Yo qué te he hecho? No, que te vayas ¿Pero con quién estás enfadada? No, mami, vete, ya está, vete por donde has venido Madre mía, qué carácter Que Arta, tío, me encanta tu hermano, pero es que hay veces que lo mataría ¿Eh? Está sonando siempre Bueno, ya, ahora vengo, adiós, adiós, adiós Tío, es que, claro, es su hermano, ¿no? Supongo que lo tendrá que saber él, no yo De verdad, la única persona que yo quiero que aparezca ahora mismo por la puerta, de verdad, es Martina Porque la he hecho de menos una cantidad espectacular, de verdad, o sea, es que amo a Martina Y no, 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 de verdad es que... No tengo ni ganas de expresar mis malditos sentimientos ¿Dónde está Martina? Quiero verla Así que vamos a salir en 3, 2, 1 ¡Ajá, Martina! ¿Hola? ¿Está pasando un coche raro, Martina? Martina, ahí está Martina, ahí está Martina No, sería algo muy raro Un repartidor no ha podido ser, porque es que fijaros que no hay absolutamente nada por aquí Es que no hay absolutamente nada, ningún maldito paquete Bomberos y policía, ¿ahora qué viene esto? ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Mirar Máximo Squadron y un maldito paquete arriba! ¡Pero, pero cómo llego yo ahí! ¿Cómo llego yo ahí? Vamos a intentar hacerlo con carrerilla Ahí va Usain Bolt, Usain Bolt ¡Eso lo he tocado, pero claro! Es que no lo puedo tirar pa' acá ¿Y ahora qué hacemos? No sé, hermano, ahí hay una valla ¡Hostias, qué guapo que has visto aquí! Porque hay una valla en frente de nuestra casa, no lo entiendo Y como hizo Hulk en una de sus películas ¡Uy, Dios, Dios, que se me cae la valla para atrás! ¿Tenéis harta para qué quieres la valla? Pues la pongo así Vale, apoya esto aquí Vale, y si, a ver Vale, eh, esa idea no ha sido muy buena Pero en cambio, si hago así, perfecto, así está Genial Vale, ahora, cuidado con no caerme para atrás Muy importante, ¿eh? Vale, con cuidado, con cuidado, nos subimos aquí arriba Ya lo tengo justamente ¡Uy, Dios! ¡Ay! Se me ha caído la valla literalmente, what the fuck Pero tenemos el paquete justamente aquí, Maximus, cual Lo tenemos, vamos Ahora he conseguido la caja, pero ¿cómo bajo de aquí? A no ser que pegue un salto de la parra que me vaya a reventar todas las piernas No puedo bajar Acabo de tener una pequeñita idea Vale, Spiderman, Spiderman, Spiderman Ahora soy Fran de la jungla Bienvenidos a mi casa Hostias, cuántas malditas platas Pero estoy vivo, vamos Pero la pregunta buena, ¿qué es lo que hay dentro de este paquete? Parece bastante grande y es rectangular Vamos a ver qué es lo que hay dentro de esta caja Vale, vale, toma caja No me lo puedo llegar a caer ¡Dios mío, qué guapo! Después de muchísimo tiempo y de estar ahí trabajando súper, súper, súper duro Es que no me lo creo, es que aún no me lo creo, de verdad Es que no me lo creo Está pasando nada, ¿eh? Yo no veo nada, yo no veo nada Yo no veo nada, yo no veo nada Porque, tío, es que increíble está esto, tío Literalmente, si a mí me hace ilusión, imaginaos a vosotros Que es impresionante Así que Maximus Quad Tres, dos, uno Suscribiros acá, dale like Que nos estáis al final del vídeo porque soy María Arpadísima Y os presento el libro de la Maximus Quad 2 Dios mío, del amor hermoso Nuestro segundo libro de arte de la Maximus Quad Pero esta vez es un misterio en el maldito acampamento Toda la Maximus Quad nos vamos de acampada Y necesitamos tu ayuda Decídselo a vuestros padres, Maximus Quad Porque empieza septiembre y tenéis que leer libros ya que empieza el coli Y este es el regalo perfecto que vuestros padres os pueden hacer Ahora mismo está en preventa la primera línea de la descripción Ir a Amazon corriendo porque si no os vais a quedar sin Para que os llegue directamente este maldito 14 de septiembre Y los libros de la Maximus Quad ya sabéis que son muy diferentes Porque es un libro interactivo Que al final de cada capítulo básicamente tú puedes elegir el próximo paso O sea que vosotros, o sea tú directamente vas a poder elegir Y mandarnos a nosotros lo que tenemos que hacer Ahora sí que sí, vamos a hablar con Abril Porque yo creo que estaba muy, pero que muy, muy, muy nerviosa Vamos por el parking para que no se den cuenta que subió aquí arriba Vamos, vamos Abril Absolutamente nada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan empada con Unai? Tú ya que eres su hermana lo deberías de saber, ¿no? Bueno, a ver, yo no tengo mucha idea A ver, mejor que me lo digas tú, ¿sabes? Pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa Besa por Unai porque es que a mí me da un poco de vergüenza Es que yo creo que deberías de hablar a solas A solas, en una habitación a solas A ver qué pasa Porque entre que tú has pedido salir, le has robado el beso Y muchas cosas más que han pasado Yo creo que o empezáis a ser novio ya o qué pasa aquí Bueno, no sé, a ver, es tu hermano Él decide, yo ya he hecho todo lo posible Por Dios, Dios, tus niños, tío Vale, vale, voy Pero tú prepárate Porque vas a tener que hablar con él a solas Y a ver si lo convences ya de que sea tu novio de una maldita vez A Abril, porque te estás tardando demasiado, Dios Ahora bueno O sea, vamos a ver El que decía que no nos podíamos enamorar de su hermano ¿Quiere que sea mi novio? Pues no sé, que decía su hermano, ¿no? Voy a intentar ser una crack Como la canción de ayer, ¿la habéis escuchado? Somos cracks, sí Somos lo más Somos los Amos y Máximos Por cierto, ¿habéis hecho ya la corio? De verdad que yo he visto un montón de TikToks ya Y lo estamos pitando con esa canción Y estáis haciendo un montón de gente la corio Y la verdad que me encanta Además que estamos oyendo a algunas personitas ¿Qué le pasa? ¿Por qué le está pegando un león? ¡Wow! ¡Toma, ostia! ¡Wow! ¡Te pongo la cabeza aquí entre las piernas y te vamos a mover! ¡Venga, ya! ¡Ya no te puedes salir de aquí! ¡Ya está! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ya no puedes salir Ya le hice el matrimonio Es imposible que salgas de aquí, ¿eh? Es imposible Venga, te dejo ¿Qué estás haciendo con Mini Morp? ¿Por qué me estás pegando puñetazos? ¡Hombre! Es que... Me cae mal como la aria La aria también le voy a hacer así ¡Wow! ¡Wow! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo ¿Veis que está más loco que yo mi brazo? A ver, ¿para qué vas traer aquí? ¿Tú quieres que te pegue así? ¡Pum! 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 Así con el muñeco, eso ¡Wow! ¿Tú quieres que me vas a pegar tú a mí? ¡Vale así! Sí, vamos, te hago así como una mosca Y vamos, te tiro por ahí ¡Pero qué haces, Uribe! Escúchame ¿Tú tienes que ir a hablar con Abril? ¡Nie! 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 ¡Joder, Uribe! ¿Pero por qué no quieres ir a hablar con Abril? ¡Porque no me da la gana! ¿Por qué no te va a dar la gana? ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¿Pero por qué? ¡Porque no! Con todas las cosas que han pasado ¡Que no! ¿Estás segura que no vas a bajar? ¿Segura? ¿Segurísima? ¿Al cien por cien? ¿Sí? ¿Segura? Pues vamos a estar aquí Hasta que se te baje toda la sangre de la cabeza ¿No vas a bajar? ¡Sí! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Venga, pues tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira para abajo! ¡Tira para abajo! ¡No voy a bajar! Estoy cien por cien seguro que ya se va a ir a bajar Porque sabe que... ¡Si no, lo mato! ¡Oye, sí! Los estoy escuchando Que están bajando por las escaleras Voy al máximo para esperar a Unai ¡Hola! Esta parte de su habitación secreta ya lo descubrimos Es básicamente el armario que lo cubre, ¿vale? Pero sí, claro ¿Qué habrá aquí detrás de la puerta? ¿Qué quieres, harta? ¿Pero cómo sabes que soy harta? Pues por la voz ¿Qué voz? Si no he chillado Esta niña está loca Te he escuchado zurrar ¡Tiene cámaras aquí, wow! Tío, tiene cámaras aquí y todo Que no Vale, Ari, escúchame ¿Puedes salir un segundo? Que pesado que no voy a salir Que necesito hablar contigo Me da igual Ya, pero a ti da igual Pero a mí no, o sea, está todo el día encerrado en tu habitación Que no voy a salir Escúchame, que tengo una sorpresa que te va a gustar Incluso te vas a poner a llorar ¿Qué dices? Venga, va, cállate ¡Que salvas! Oh, venga, va, te espero ahí Pues cual, perfecto, la hemos convencido Vamos a intentar robarle el móvil O sea, pasa toda una distracción para robarle el móvil Porque si la robamos al móvil Vamos a poder intentar hablar con una amiga pasándose por Ari Y descubrir si le gusta una o no Venga, chicos Ahí está Ahí está Unai Que no sé qué está haciendo Creo que aquí está en el bar Vamos a ver qué pasa A ver lo que va a pasar Por ahí haces tú Hola, Abril Hola, Florella ¿Qué pasa? No, aquí, que me aburro Bueno, aquí, que tapas, ¿sabes? Sí ¿Quién es? Lo acabas de tapar los ojos ¿Vino a quién soy? Unai ¿Seguro? ¿Qué, ya lo pego? ¿Seguro? Sí Lo acabé de pillar, lo acabé de pillar Vale, Ari, escúchame Tengo una pedaza de sorpresa para ti Pero antes quiero una preguntita resuelta por tu lado, ¿vale? Vale Quiero una preguntita A ver, ¿qué preguntita? En caso, Ari, antes de enseñarte las sorpresas necesito que me respondas a una sola preguntita Dime la pregunta ¿A ti te gustaba, Ais? Es que es fatal Me he dicho que has estado pegadita en el cole con él ¿Qué te dices? ¡Qué mentiroso! Bueno, pues es que quería hablar de unas cosas Yo creo que con él le gustó un montón a Biel Pero es que también creo que le está empezando a gustar Ari Así que es un poquito raro todo He escuchado que un pajarito, bueno, pues ha estado hablando de que tú, pues, te gustan las chicas de por ahí Que te parecen muy guapas y esas cosas, ¿no? Yo no he dicho que me guste Eso ha dicho que era una payasca Bueno, pues que era guapa Bueno, a ti también te he dicho muy, muy guapa Como un poco raro que le digas guapa a todo el mundo Que ahí está, no sé, se ha vuelto cariñosa conmigo No sé Vale, ahora la quieres No, ahora la quieres a ella ¿Tú no has dicho eso? ¡Sóntate! 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 Oye, Aria, ¿a ti te gusta una vía o no? En plan rollo de ahí Si me agacho un poco de chicha, ¿sabéis? En general No, es que estoy... ¿Qué es esto? Nada, no hay nada, absolutamente nada Escúchame Me está doliendo la espalda y flipas ¡Ay! Y la barriga ¿Qué haces? Me he arrojado y todo Bueno, quédate aquí Yo buscate... Hasta que tienes atrás Que no tengo nada detrás, de verdad, mujer Es que me doy un montón a toda la barriga, tío No sé, está muy raro Yo no encuentro mi móvil La verdad que me estoy empezando a preocupar Y ahora vamos a ver si Aria está enamorada de Unai A ver que ha descubierto Arta Vale, he entrado justamente a este contacto Que es el de Paulis, ¿vale? Que es una chica, bueno, que creo que es amiga de Aria Y va incluso a su clase Por lo cual tiene que conocer a Unai 100% Así que le voy a poner Oli, Paulis En plan, como si fuera una chica A ver si me contesta ¡Oli, Ari! ¡Bien, perfecto! Voy a poner, ¿qué tal? Porque si no, es que no me va a decir absolutamente nada Muy bien, cansada de los deberes Bueno, no pasa nada Yo, si quieres, te los paso Seguro que Aria es la típica amiga Que pasaba absolutamente todo el mundo los deberes, como yo Vale, chicos, estoy en mi habitación secreta Y la verdad es que tengo bastante intriga de las preguntas que me voy a hacer Porque me ha hecho una pregunta que la verdad es que no me hace nada de gracia Y es que si me gusta Unai ¡Qué asco! No, no me va a gustar Unai O sea, no me gusta para nada Unai Me pone en serio y digo Sí, por cierto ¿Qué te parece Unai? A ver, ¿qué es lo que me responde? Vale, está escribiendo ¿En qué? Buen niño Que me cae muy bien Super Diver ¿Algo más? No sé, es guapete Uy, Paulis Uy, Paulis que se enamora de Unai Pero no te enfades A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué no me voy a enfadar? ¿Por qué? Vale, perfecto Le hemos sacado el tema perfecto Ya sabes No, no sé No tengo ni idea No soy Yari ¿De qué? ¿Qué pasa? Vale, perfecto, perfecto, perfecto Claro, porque la chica esta se piensa que yo soy Yari Pero yo no soy Yari Yo soy harta ¿De qué me parece muy cookie? ¿Cómo que le parece muy cookie a Paulis? Pero tenéis algo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Me dijiste ¿Te gustaba, no? ¿Cómo, cómo? Máximo Squad, Máximo Squad, Máximo Squad O sea, ¿qué? Esta chica nos acaba de confirmar que a Yari le gusta unai ¡Estoy flipando! ¿Qué va a hacer hasta el final del vídeo? ¡Harta, harta, 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 harta! Entonces, a Yari le gusta unai o qué ¡Es que Super Harta ha conseguido toda la super información del super mundo! Pues cuéntamela, ¿le gusta unai o no? Me he robado el teléfono a Ari He hablado con una amiga suya Que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama Y la respuesta a la pregunta más importante de este vídeo Y vamos a ver cómo reacciona Abril a esta auténtica barbaridad Y sobre todo, cómo reacciona unai Y también cómo reacciona Natalia A que a Ari, 100% ¡Le gusta unai! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo que le gusta unai?! ¡No entiendo nada! ¡Dios! ¡Que mi cabeza explota! Es que este mundo está, eh, dado la vuelta al revés Soy un ovni alienígena cayendo muchos cálculos En el espacio verticalmente vertical O sea, yo tampoco entiendo absolutamente nada ¿Y tú estás seguro de que es unai y no habrá otro unai en su clase? Es imposible ¿Por qué? Un ai y punto pelota He hablado con una amiga suya Y me lo ha confirmado desde el teléfono de Ari O sea, que... ¡¿Qué le has dicho?! 100% a Ari le gusta un ai Y es una información 100% real ¿Y qué hacemos? ¡Se decimos Abril! Máximo Squad Ahora se va a venir la liada más grande Y es que un ai se entere Abril se entere Y a ver si viene Natalia y también se entera Queda hasta el final del vídeo Porque ahora posiblemente Dos mejores amigas Dejen de ser mejores amigas Está ahí, abre Ahora mismo se va a llevar un chusco Muy grande ¡Abril! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Abril, levántate La verdad es que tenemos una noticia Muy, pero que muy, muy, muy tocha que darte Y es que, a ver Después de todas las noticias malas que me han dado ya, no sé Bueno, pues esta creo que es la peor Lo siento mucho, Abril, pero... Pues... ¿Qué pasa? Estáis muy raros, va A contármelo, tío Que me dejas con la intriga Ya me espero de todo ¿Qué ha pasado con un ai antes? ¿Todo bien o no? Bueno ¿De qué habéis hablado? Y tú, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abril, abrir, abrir, abrir ¡Corre! ¿Qué haces, tío? No, 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 no 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 ¿Pero qué haces, tío? ¿Tú lo ves normal? Tío, tú ves lo que has hecho No, ahora vas a ser víctima, ¿no? Pues no Tú ves lo que has hecho Va, levántate Vale, explícamelo Y tú, fuera Vale, no, escúchame, salta un segundo Porque aquí se va a liar Sí No, pero vas a ser No ha hecho nada, tío ¿Qué vas a pillar? Joder Se va a liar, gordísima Lo que has hecho, ¿no? Levántate Tanto que dices cosas, ¿no? No te puedes callar No, no te puedes callar A mí no me mandas a callar, guapa En todo caso, la que se calla eres tú A mí no me mandas tampoco a nada Vale, pues levántate Le mandas a la ceja Tú sabes ya lo que ha pasado, ¿no? Si lo sabes lo que ha pasado, dímelo Madre mía Relájate No, me da la gana No tengo por qué relajarme, Ari Y tú tampoco tienes por qué gritarte Es que no me esperaba esto de ti, ¿eh? Es que no tienes No me esperaba nada de esto de ti, ¿eh? Oh, qué pesada, de verdad Madre mía, ¿qué quieres? No quedas aquí quietos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? No, que quiero no, Ari Ahora no te hagas la víctima Porque ya sabes perfectamente lo que pasa Pues dime qué pasa Porque... Ay, no, estás enamorada de Unai, ¿no? Me han contado ellos Estás enamoradísima de Unai ¿Te gusta tanto, Unai? Madre mía, ¿cómo te pones, chica? ¿Celosa o no? Tóxica ya, de paz No, no, tóxica, no Es que es normal Que no es nada tuyo A ti que no es nada tuyo Hace cinco minutos que odiabas a Unai Y ahora sí, por la cara Ahora me gusta, lo amo de todo, ¿no? Pues no ¿Tú cómo sabes que lo odiaba? Porque tú lo has dicho Pero te estaba mintiendo, guapa Te estaba mintiendo Sí, va, ahora me entiendo En toda la cara te estaba mintiendo Pues mira, ¿sabes qué? Unai me encanta Y va a ser mi novio ¿Qué es? ¡Eso es ya! ¡Para, para, 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 suelta, 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 suelta Para, 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 para Tres, dos, uno, suelta ya Ya, 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 ya No, ya, no ¿Tú lo ves normal, loca, eso? ¿Y lo que estás haciendo tú por un chico o qué? Fuera, 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 fuera ¿Aquí me estás a mí? Ah, no, es a tu hija, ¿no, guapo? ¿Qué? La verdad que yo flipo ¡Eh, eh, eh, va, cortazo, eh! ¡Aquí cortazos no! Vale, máximo, squad, aquí salía demasiado Nos vemos mañana Y Ari, ya hablaremos Porque te vas a cagar ¡Suscríbete al canal!